y ahora viene el momento cumbre de la directa de vida ahora viene el momento moral de la directa de vida la clase magistral de moral que nunca falta ahora si vamos a hablar de moral y vamos a hablar de vergüenza y vamos a hablar de historia y vamos a hablar de todo porque Bruno acaba de decir oye te quedo bien la lógica Bruno acaba de decir cuál es el huracán de Cuba cuál es la desgracia de Cuba cuál es la pandemia constante el bloqueo de los Estados Unidos o sea el mismo país que me tiene bloqueado es el que me alimenta está bien cosas de la lógica y de la vida ahora yo te voy a poner un video para que tú entiendas por qué se instauró un embargo que no tiene nada que ver con un bloqueo bloqueo, embargo, embargo quién es el culpable de eso por qué el gobierno de los Estados Unidos se ve obligado a proteger los intereses de su ciudadano donde nace el pecado capital el crimen la delincuencia el robo la estafa que dio origen al conflicto y que la gente desgraciadamente aplaudió respaldó apostó al comandante y no a las excelentes relaciones de Cuba con Bélgica, Japón, China, Mediá y toda la gente que iba a Estados Unidos todo el mundo quiere invertir a Cuba a la industrialización al progreso a la democracia no, la gente no apostó a nada de eso la gente apostó al comandante y perdiste ¿por qué Cuba está en el piso destruida completamente? porque apostaste al caballo perdedor apostaste al mentiroso aportaste al megalómano aportaste al asesino apostaste al dictador entre cielo y tierra todo es matemática todo está calculado apostaste al dictador y perdiste mira aquí el origen del mal de todos mira tanto quedan nacionalizadas todas las empresas de las de la compañía de la compañía de la compañía todas las empresas de la compañía de la compañía todos los bienes por supuesto y empresas de la Texaco y de la E y además los 36 centrales azucareros que tenían a ver entonces ¿cómo es la cosa? ¿el huevo o la gallina? hasta este momento Estados Unidos no había hecho nada habían recibido a Fidel en Nueva York diciendo que aquello no era comunismo todo va bim bam bim bam bim bam mira aquí lo que con tanto sudor y esfuerzo construyeron los cubanos junto con familias con personas con expertos con ingenieros americanos y habían creado empresas que prestaban servicios maravillosos los mejores de su época los mercados llenos la gente comprando en Cuba en los años 50 y hasta finales de los 40 en carritos así como tú compras en Walmart hoy en los minimax en los todos una sociedad dinámica una economía pujante un peso igualado como el dólar y llegaba el comandante y lo mandó a destruir todo se lo robó todo me alegra que dice él que 36 centrales de los cientos de centrales que había en Cuba 36 estaban bajo administración norteamericana un pequeño por ciento todo se lo robó si los centrales no eran de nosotros los centrales lo construyeron ellos trajeron las piezas trajeron la inversión trajeron todo porque bajo una ley de inversión que hay en Cuba como la que hay hoy pero hoy nadie va le permitía a personas del mundo entero ir a invertir a Cuba como mismo los Estados Unidos le permite a personas del mundo entero invertir en los Estados Unidos fíjate que China ha comprado medio de Estados Unidos y era realmente un por ciento pequeño de la fábrica de las producciones de todo lo que estaba le pertenecía a dueños americanos pero de lo cual se beneficiaban todos los cubanos de los impuestos de los empleos de los productos de los servicios de la azúcar y el chocolate de ejercer y aquí el comandante lo destruyó todo con la complicidad y por usar las mismas palabras de Fidel con la concupitencia o concumiscencia no sé cómo se dice de tus abuelos y los míos entonces mi hermano las acciones tienen consecuencias ay hasta cuándo qué mal mira lo que está pasando en Cuba no no en Cuba no está pasando nada raro en Cuba está pasando lo único que podía pasar si una revolución desde su primer día lo que hace es robarle las cosas a la gente fusilar gente dividir la familia declarar al pueblo y al antipueblo y los gusanes y los mercenarios y la escoria y destimbala todo en el país tú no puedes esperar que mientras esa gente sigue en el poder tú vas a tener libertad progreso no porque lo mismo que tú le aplaudiste lo mismo que se le aplaudió que le hicieran a los negocios chinos japoneses americanos belgas peruanos moros a todo el mundo y haitianos es lo que te están haciendo hoy a ti cada vez que le expropian le decomisen una fabriquita de mantequilla un taller de soldadura de chapistería una fabriquita de queso un cubano le están haciendo simplemente lo que aprendió ser la revolución aplaudida por los mismos cubanos ellos creyeron no le van a quitar las cosas a los americanos y nos las van a dar a nosotros ¿dónde están los centrales ahora? ahora no están en Cuba produciendo ni los centrales americanos ni los centrales cubanos ni ninguno porque la revolución los hizo escombro a todos y algunos de ellos los regaló hasta otros países ¿y dónde está el azúcar? ¿y a cómo está el precio? entonces Bruno Rodríguez si tú quieres mencionar en tu boca cada vez más fea y más sucia la palabra moral tienes que empezar pidiendo disculpas y reconociendo esto este fue el embrión la semilla de la destrucción de Cuba míralo Fidel Castro apoyado por una inmensa masa ignorante estúpida engreída envalentonada envidiosa que destruyó que destruyó todo lo que valía y brillaba en Cuba y luego no pudieron construir nada porque la revolución de los incapaces contra la riqueza de los capaces los capaces se fueron los que pudieron escapar los otros los fusilaron pero quedaron los incapaces y los incapaces por eso es que son incapaces no iban a poder imitar emular volver a construir ni siquiera hacer funcionar lo que ya estaba construido porque era un inútil y era un incapaz ahora yo llevo aquí este canal de YouTube y tenemos tremendo éxito y hay un tipo que me tiene envidia y dice no yo quiero tener lo que tiene Eliezer y me mata y se queda con esto y mañana se sienta aquí y no lo sabe hacer no va a poder hacer lo que yo hacía o lo que yo hago y se va a ir todo el mundo y se va a ir al sponsor se jode el canal se jode todo hasta que lo cierran y me lo quitó y me destruyó por gusto porque yo tenía lo que yo tenía por mi talento y mi capacidad no porque yo no robé nada a él él tenía que haber desarrollado lo suyo pero no él optó por quitarme lo mío y aparte hay un Dios allá arriba que sabe el trabajo que cada persona cada dueño de sus centrales eran años eran décadas eran generaciones de trabajo de investigación de esfuerzo de inversión de infraestructura para hacer las cosas y llegó este tipo tirando tiros con el poder que le dio matar a los demás y dijo no esto va a ser así por eso yo no creo en ese tipo de cosas no creo ni en Fidel ni en más nadie que me proponga la misma solución yo voy a llegar me voy a sentar en el palacio matando a todo el que está en el medio y luego yo voy a ser un líder súper democrático voy a entregar el poder voy a entregarlo todo no 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 mi hermano si eso mismo es decirte ya después que tengas el poder y tienes las armas y entonces como es quien te lo quita por eso yo creo más bien en el cambio popular en que sea el pueblo civil el que empuje en que sea la propia ciudadanía cubana la que se libere y no un mesía no una cosa porque caminos diferentes llevan a diferentes lugares y hay que saber bien dónde es que queremos ir y de qué manera queremos ir muestran las condiciones insalubres y infrahmanas de las ambulancias en Cuba a mesa redonda sobre los Estados Unidos vamos a ver este fragmento de la mesa redonda sobre los Estados Unidos a ver Estados Unidos ha sido el principal promotor de el asesoramiento a los sistemas de justicia de América Latina pero ese asesoramiento al sistema de justicia de América Latina no tiene otro fin que formar a los jueces y a fiscales y dotarlos de las herramientas para que en ese sentido puedan utilizar el sistema legal de un país para poner en crisis el orden para restar la credibilidad al liderazgo de esos países legítimamente constituidos mediante elecciones ese es el fin y crear una masa domesticada Sergio Moro fue uno de sus más destacados alumnos exactamente Sergio Moro y todo el caso y todo el caso como también ha sido contra Cristina verdad como también ha tratado de hacerse con otros estadistas oye la reflexión de ella todos los gobiernos comunistas que se han levantado y robado los países en pesos esa señora jurídica no se ha enterado que a Cristina le cogieron en su casa con tenedores llenos de lingotes de oro bajo cualquier sistema judicial asesorado o no asesorado o no asesorado por nadie bajo la lógica elemental de cualquier persona Cristina es una ladrón una corrupta y una descarada y con su marido abrieron una empresa el día antes de tomar el poder 15 días antes para ser exacto durante el poder se otorgaron ellos mismos 50 y pico de contratos y no construyeron las obras y se robaron billones de dólares y antes de salir del poder la volvieron a cerrar la compañía no hay que ser asesorado no por Estados Unidos ni por Canadá ni por nadie para declarar ladrona corrupta y traidor al pueblo de Argentina a esa señora ah no pero ella dice que las sanciones contra Lula a Pedro Castillo ahora que le encontraron 20 mil dólares en el baño al secretario pero Pedro Castillo con la mujer de Pedro Castillo tienen una red de corrupción tremenda ah bueno entonces si los Estados Unidos es el país que ha asesorado a los sistemas jurídicos que están persiguiendo a los ladrones y a los corruptos de América Latina un aplauso para los Estados Unidos porque es que eso es lo que hay que hacer con todos los políticos y todos los ladrones mira casualmente el sistema jurídico de Cuba está asesorado por los soviéticos hace poco vimos un viaje de jueces y fiscales cubanos a Rusia todos vestidos con el mismo club con el mismo lado mira casualmente como el sistema jurídico cubano no está asesorado por el sistema jurídico inglés que es el que viene los americanos que te parten cuando tú robas ah bueno pues mira en Cuba los dirigentes roban todos los días los dirigentes tienen mansiones con piscinas con todo son dueños de bares y de restaurantes y los hijos de ellos y todo y nadie los persigue nadie los sanciona nadie le pregunta que falta le haría al sistema jurídico cubano asesorarse un poco de los sistemas jurídicos anglosajones que falta le haría a ver que más dice de la región de la región y del mundo porque ejemplos se han puesto sobre eso ay dios santo de la vida esa señora es la encargada del sistema jurídico una asesora una viceministra una cosa del sistema de justicia y dice que los sistemas jurídicos el sistema jurídico americano crea masas domesticadas usted quiere saber donde está la masa más domesticada del mundo no es en Estados Unidos ni es en otros países de América Latina de eso si Cuba le puede dar clase al mundo de domesticación no de las masas de los propios jueces de los fiscales de los abogados de todo el mundo ahí está domesticado dígame si usted ha visto una una perrita pequinés más domesticada que la que está viendo ahora mismo en pantalla si porque parece que cosa un cocker mire ahí que cosa más domesticada eso que tiene usted viendo ahí eso es estalinista quinyonguista fidelista eso vaya ahí no hay una gota de rebeldía ni de nada 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 totalmente domesticada mírala ahí en pantalla de ¿no? ¡Gracias!